Construí un juego de mesa gigante en casa y hoy vamos a ver quién se gana el premio. ¡Yo! ¡Yo! Como pueden ver, este es el tablero en el que vamos a estar jugando y vamos a tener que ir avanzando con el dado para ver quién llega hasta el final. ¿Y qué es lo que hay al final? ¡Un premio! Tenemos muchos dulces que vamos a disfrutar, pero solo el ganador. Ahora vamos a empezar, pero antes quiero explicarles cómo funciona esto. En primer lugar deben estar preguntándose dónde está el dado. Bueno, tuvimos un hecho desafortunado en el que el dado era inflable y Mora creyó que era buena idea jugar con el dado antes de que grabáramos el video. Así que lo pinchó y no tenemos dado. Efe. Pero me descargó una aplicación de dado y vamos a estar jugando con este dado. O sea, podemos girar el dado. ¿Cómo se hace? ¿Se puede girar? Sí, que se puede girar, obvio. ¿Ven? Y con esto vamos a ir teniendo el resultado y avanzando. Pero quiero que dejen muchos likes si quieren que hagamos este reto de forma extrema y con un dado de verdad. Dejen like. De dejarlo lejos de Mora. Así que dejen su like. Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos que se los dejo en la descripción. Y vengan. Acá tenemos la casilla verde. ¿Qué significa si estamos en la casilla verde? Estamos a salvo. ¿Sí? Acá no hay nada que nos pueda pasar. Ahora, si nos toca un número que nos dejan en una casilla roja, pues esta es la peor porque es castigo. Si toca la casilla roja tenemos que girar la ruleta y ahí nos dice cuál va a ser nuestro reto. Que está entre todos esos que ven ahí. Así que es mejor que no nos toquen. Dani sigue tirando. ¿Estás mareado todavía? Y la amarilla, la amarilla puede ser buena o puede ser mala. Depende del azar. ¿Por qué? Porque tenemos acá, como pueden ver, un montón de cartulinas. Y vamos a tener que elegir una al azar. Y eso puede ser bueno o malo. Por ejemplo, este es malo. En la próxima ronda tenemos que avanzar la mitad de lo que diga el dado. Y así con todo. Tenemos que dar toda la vuelta y cuando lleguemos a la piscina puede que tengamos que meternos. Lo primero es ver quién empieza. Así que Dani. Oh, ya está. Empieza Daniel. A ver, para. A ver qué le toca a los demás. Pedro acaba de sacar un 2. Esto dice el orden en el que empezamos, ¿eh? Un 6. Empate, ojo. Y ahora. Un 3. Melina, tú y yo desempatamos. Dale. Un 6. Yo. Un 5. Primero, segundo, tercero y cuarto. Paso último. Dale, Dani. A girar el dado para ver. Tengo una pregunta. Es bueno empezar primero. No lo sé, ¿eh? Creo que no. Gira el dado para ver. El dado. Para ver cuántas casillas tenés que moverte. 6. No, pero este. No para de salir. Allá. 2, 3, 4, 5, 6. Amarillo. Oh. La suerte va a decir qué es lo que te toca. Ok. Comodín, te libras del próximo castigo que te toca. No puede ser que tenga toda la suerte. No, no hace falta que te lo guarde. Tiene que volver por si otra persona le toca elegir. Esa se la quería coba echar para que nadie le tocara lo bueno. Meli, vas vos. Tengo miedo. A ver qué te toca, Meli. 6. No, no, no. No giraste. 5. Otra vez 5. No suele ser. 5, no. Esta gente tiene mucha suerte. Melina, avanza. Dale, Melina. 1, 2, 3, 4. 1 más. Dale, Melina. Castigo. Meli, tenés que girar la ruleta. ¿Hay algo bueno en esta ruleta? No. Es una ruleta de castigos. 1, 2, 3. A ver qué le toca. Flexiones. ¿Qué? Tienes que hacer 10 flexiones. Melina, puedes hacerlas aquí. Para, para, para. Encima cuesta abajo. ¿Vos querés que me caiga? Puedes hacer las cuesta arriba, Melina. No hace vueltas y hacer las cuesta arriba. Dale, Melina. Vos podés. ¿Qué si quieres hacer? ¿Hacer flexiones? Venga. ¿Qué te pasa? No se lo vas a Rubí. 2, 3, 4. Mira qué tríceps. Ya estás, Meli. ¿Estás bien? Hay que ver. Te ahorro el sufrimiento. Yo tampoco sé hacer flexiones. Melina, tu premio va a ser una suscripción al gym. Tranquila, Meli. Yo que soy 5, yo tampoco sé hacer flexiones. Volve a tu casilla. Es el turno de Evelyn. ¡Hola! Lo mismo que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Permiso. Pero estoy bloqueando el paso. Eve, te tocó. A ver. ¿Puedes hacer algo bueno o algo malo? A ver, este. Uy. Eliges a quien le cae un castigo. A Dani. Es que Dani todavía no empezó. Además, yo tengo el comodín. Dani todavía. Es verdad. Es que si yo le doy... Si yo le doy... ¡Pero, Pedro! Melina, la única que está jugando por ahora es que justamente Pedro todavía no empezó. Pero Dani se libra del castigo. No me sirve y Pedro no empezó. Melina, gira la ruleta. Melina, gira la ruleta. Vamos a poner a Pedro. No pasa nada. Empieza con un castigo. A ver, Pedro. ¿Qué te pasa? Dale. Pobre. Esto va a terminar con el team. Giro por 10. Uy. ¿Viste la croqueta? Tenés que girar, pero ahora... Ah, bueno. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. ¿8? Estaba girando. Melina, bien, la última. Está falta una. Está falta una. Venga, gira. ¿Qué te estás girando? ¿Por qué giráis todo? Perdón, Pedro. Perdón por ponerte el castigo. Sabes que voy a ir a por ti, Eme. Ay, no, no, no. Vuelvo a mi castigo. Pedro, te toca tirar el lado. Ok, Pedro va a tirar. Algo de suerte tengo que tener. Joda. Y encima el castigo. El castigo, tío, no me parece. Venga, Pedro. Venga. Seguro que me caiga. Castigo. Mira, como me toca girar otra vez. ¿Otra vez, eh? No, no, no. Limón. Tienes que chupar el limón. Lo prefiero. No te hagas girar. Ebelin viene con el limón. ¿Cuál es? Pedro, tiene... ¿Qué quiera? Para adentro. Es chiquitito. No, ese no. Hay que chuparlo y a Jemiri. Ya. Se lo está comiendo. Ya, 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 ya. No tiene gesticulación ninguna. Le gusta el limón. Opiniones. ¿Qué pasa? Está loco. Un reto malo, en teoría. A ver, si me tocan todas estas. A ver, Dani. Otro seis. ¿En serio? Paren, porque yo estaba aquí, ¿no? Conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le toca elegir. ¿Otra vez? Sí. Pasas de amarillo en amarillo. A ver, Dani. Soy buenísimo. Ok, algo malo, tío. Eliges a quién le queda un castillo. ¿A quién vas a elegir, Dani? Venga, voy a ser bueno. Y esta vez, a Evelyn. Evelyn, gira la ruleta. Gira la ruleta. Giro la ruleta. Es que, es que, giro, 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 giro. Ay, 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 ay. ¡Limón! Evelyn, agarra el limón. A verle la cara, a verle la cara a mí. Venga, venga, más, 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 más. Se ha metido la cara para adentro. Más, más, Evelyn, más. La cara, es que esto es suero puro. A mi casillero. ¿Qué me tocará ahora? A ver, seis. A ver, voy. Ay, no, para. El dado. Uno, dos, tres, cuatro. Castigo. Les he dicho que no. ¡No, no, basta! Te jodé. Era la ruleta. Ey, al menos podés llegar antes al premio y ganarlo. Giro, 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 giro. ¡Preción! ¡Ey! ¡Venga, Merina! Meli, pará, 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 pará. Te lo cambio. Hace abdominales. Más fácil. Sí, vos decís que más fácil. Bueno, pero al menos abdominales sí, creo que más fácil, ¿no? A ver. Es que estoy mal de las piernas, Evelyn. Me duele la pierna de tanto ejercicio. Suena excusa. Uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Cuatro! Dale, Meli, vos podés. ¡Seis! ¡Vamos! ¡Ay! Hay que suene la espalda contra el suelo. ¡Me duele el culo! ¡Nueve! ¡El último! ¡Pobre mía! ¡Eh! ¡Se miró malísima! ¡Sí! Parece que agarramos y elegimos Meli a ejercitar. Les juro que no, que no era el plan. Evelyn, versútalo. Voy a girar. ¡Tres! ¡Tres! Otra vez elijo. Al menos la última vez fue buena. Me tocó elegir y otra persona. Paren, hay que abarajar. Hay que abarajar un poco. Eso, que no lo vea. Y ahora, por favor. Proceda. ¿Qué te tocó? Pierdes el próximo turno. Evelyn, el próximo turno no lo juega. ¿Pepe? Un 6. Un 6. ¡Vamos! No vas a querer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dame la tablet. Por favor. No puede. Y ahora, gira la boleta. Gira la boleta, dale. ¡Giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro! ¡Giro! ¡Picante! ¿Lo puedo comer a por un limón? No, vamos a traer los taques. Tiene agua. Va a tener que ir a buscar la dinero. Te puede beber la piscina. No, hay agua ya. A ver, pruébalo. Son un poquito picantes. Son los más picantes que hay. Los taques extra hot. ¿Los taques extra hot? Son los más picantes. ¡Eh! No, agarra un taquita cocho. O al menos un pedazo. Ah, la mitad. Se lo trago de un... Se lo trago directo para no más picar. Para que no pique tanto, que es tu caso. Pues... ¿Está bien? Pica. ¿Qué hace trampa? Este chico está haciendo trampa. Se lo trago entero. Yo solo tragué. ¿Qué cosa que aquí? Daniel, te toca. Otro seis. ¡Otro seis! Tío, no jodas. No puede ser. Te juro que no estás trucado esta vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otra vez le toca elegir. No me lo puedo creer. Mira, tú me habías tocado antes. Ah, que te tenía que hacer los retos. Sí. A ver qué le toca. Ok, elijo este. Avanzas un casillero. Mira. ¿Va al verde? Y encima va al verde. Y el... Puede ser. Soy el putado. Meli, un uno. ¡Wow! Al fin un casillero que no es rojo. ¿No te lo puedo creer? ¿Sabes que te puede tocar algo malo, verdad? Peor que los castigos no va a ser, ¿eh? Bueno. Meli. ¿Te puede tocar un castigo? A ver, a ver, a ver. Dame que elijo, dame que elijo. A ver, venga, dime. Meli elige. Dale, Meli. ¡Vamos! ¡Avanzas un casillero! Esa gente tiene demasiada suerte. Yo ya traigo. ¡Para! A ver, tengo que decir una. ¡Para! ¡Para! Antes que es claro. No, yo perdí el turno. Es verdad. Así que le toca a Pedro. Yo me voy a mi casillero y al que le toca es a Pedro. Me toca. Otras y otros ahí. Dos. ¡Ah, casilla verde! ¡Eh! ¡Eh! La primera vez que alguien cae en una verde. ¡Vamos! Me libro de objeto. Sí, estás a salvo. Muy bien, Pedro. De momento. A ver, Dani, gira. No puede ser. No, no, no. Lo tiene trucado, lo tiene trucado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Daniel, está bien y encima en un verde. Está bien que te gusten los caramelos, pero puedes parar, ¿eh? Bueno. Dale, Meli. Te toca. ¡Ay! ¿Qué toqué? ¡Cinco! A ver, ¿en qué caes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, vamos a ver qué es lo que le toca cuando saque un papelito. Así que... Párate aquí que se vea que no hay trampa. Ni trampa ni cartón. Este. ¡Comodín! ¡Uh! Te librás del próximo castigo. ¡Comodín! Che, Dani todavía no le tocó ningún castigo y encima todavía tiene un comodín. No puede ser. Eh, chicos. ¿Tenemos algo de posibilidades contra Dani? No. Ok. Vamos a ver qué me toca al fin que ahora puedo girar y ya no perdí el turno. ¡Dos! ¡Cuá, cuá! ¡No! ¡Giro, giro! ¡Giro, giro! ¡Giro, giro! ¡Giro! ¡Giro, giro, giro! A ver qué toca. ¡Giro, giro, giro! Otra vez. ¿Te traigo el limoncito? Me prefería la espuma. Me juro que prefería la espuma. Dale, Ebe, queremos ver tu cara de asco de nuevo. Mirá, mirá cómo ya lo vas poniendo aquí. Eh, eh, eh. A mí me había olvidado el taqui. ¡Entero! ¡Es verdad! ¡Entero, entero! No puedo, ya le di sacatito. ¡Mastécalo! ¡Siente el sabor! No puedo. Esa cara hay que grabarla. Para otra vez, otra vez para la cámara. ¡Una última, una última! Ya le clavé los dientes, ¿está? Bueno, sí, sí, es verdad. Cuenta. Me toca a mí, chicos. Un 6, por favor. Un 6. ¡Bueno! Al menos vas otro verde. ¡Buah, buah, buah! Pará, eh, pará. Bancá un poco. Es que mirá todo lo que tienes que subir. Nah, ahora me va a tocar uno malo, seguro. A ver. ¡No! No sé cómo lo van. ¿Tocó uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y encima va uno seguro. Dani ya está acá. Eh, ya que estás cerca te aviso una cosa. ¿Qué? La próxima vez, cuando tires, si te sale otro 6, vas a tener que llegar hasta acá. Y acá hay una bifurcación. Bueno, vas a tener que elegir para ver si vas por el lado de la izquierda, es decir, tenés que meterte obligatoriamente a la pileta, pero vas más rápido porque te comes casilleros o por la derecha que no te mojas, pero el problema es que es más largo el camino, ¿ok? Elina, te ofrezco mi suerte. A ver. Tres. Tres. Bueno. Bueno, uno, dos, tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Próxima ronda, avanza la mitad de lo que es una casilleros. Acá en este, si te toca un número par, avanza justo la mitad. Si te toca un número impar, es redondeado hacia abajo porque no puedes... Es decir, si te toca un uno, cero. Si te toca un tres, uno. Si te toca un tres, claro, redondeas para abajo. Como no puede ser uno coma cinco, vas uno solo. Lo lamento. A ver, ¿qué me toca? Un seis. Voy a caer en uno amarillo. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como para que ahora me toque que retroceda o algo así malo, ¿no? Pues, o que te toca un reto. Por favor, un reto. Limón. Ah, no, avanza una casillera. ¡Avanza una casillera! Ok, le toca a Pedro. Dani, te dejo que a tirar por mí. ¿Seguro? Un seis. Por favor. Bueno, no era un seis, pero un cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Melina, trae las tarjetas. A ver qué dijo tarjeta, ¿eh? ¿Es verdad? Es la primera. A ver qué le toca. A ver, yo te las presento así, a ver qué querés. ¡No, mire! Retrocedes y encima es un reto. No, 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 retroceder ya con retroceder no es suficiente de castigo. ¡No, loco, castigo! Las reglas las hice yo y son así, ¿ok? Dale, Dani. Ok. Un uno. ¡Qué triste! Castigo, Dani. ¡Ah, no, tengo comodín! ¡Tengo comodín! ¡Es verdad, se salva del castigo! ¡Me traigo en la ruleta! ¡Tengo el comodín! Y viene corriendo con la ruleta, tiene comodín. ¿Qué? Sí, ha usado el comodín. Meli, te toca. Mitad de dos, uno. Uno. Bueno, mira. Al menos vas a uno seguro, así que bien, Meli. Muy bien, pero ahora le toca a Evelyn. A Evelyn. Me toca. Un cuatro. Muy bien, Evelyn. Pedro, trae la ruleta. Por favor, que no me toque limón. Limón, 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 limón. A ver qué sale. Va a salir limón. Diez giros. Evelyn, adelante. A girar. Uno. Dos. Tres. Ok, accidente. Cuatro. Fica, Evelyn, ¿qué te pasa con la pared? Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tramposo, hizo el truco para número S. Mira, un punto fijo lo aprendí en danza. Pepe, mira mi suerte. Un uno. Un dos. Bueno, un dos. Bueno. Bueno, no es mal, eh. Bueno, me sirve. Y ahora. Le toca a Dani. Ahora me van a tocar todos los malos números. ¿Ves? Dos. Pero mira, al menos estás en un... Y todavía no llegas a la bifurcación. Pero me están tocando todos malos. Estás triste. Dale, Meli, gira. A ver qué toca. Y encima va a caer en uno verde. Muy bien, Meli. Te vas acercando a la... Mira que puedes pasar a Dani, eh. Voy a pasarlo. Voy a ganar. Evelyn está aquí con Melina. Y le ha tocado un... Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Al menos no es castigo, así que con eso estoy bien. O sí. A ver. O sí. Puede ser que sí. Eliges, obviamente. Eliges a quien le cae un castigo. Ya está, chavales. Pedro, tréeme la ruleta, gente. Yo sé que me la voy a comer. Así que... Sí, vamos, vamos. Tréeme la ruleta. Toma, toma. Tréeme la ruleta. Listo. Se me toca. Es tu momento. Bueno. Girar. ¿Por qué no toca nada de agua? ¿Qué tiene contra el agua? No lo haces para no marearte. No, no lo intentes. Mirando la pared fija en un punto. Dos. Hostia. Tres. Más rápido. Más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tien. Tien. Y... Sí, estás bien. ¿Estás bien? No, para, para. ¿Estás bien? Te mareaste. ¿Estás bien? Sí, creo. Me he hecho pelota. Chicas o mamá y yo? Tres. Cuatro. Bueno, te digo la ruleta, chavales. No puede ser. Uno, dos, tres, cuatro. Ruleta, ruleta, ruleta. Es que más castigo llevo. Eso al final del Mario Party te dan una estrella esta. A ver, ¿qué le toca? Menos giro lo que sea. Menos giro, giro. Le tocó. Para, somos buenos si lo dejamos girar de nuevo la ruleta. Dale, que gira de nuevo. Es que le puede tocar algo como agua. Le puede tocar algo... Venga, flexiones. Bueno, ok, flexiones. Dale. Que quiero, eh. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos. Chicos. Un cuatro. Dame. Ahora tengo que decidir, ¿no? Ahora tenés que... Uno, dos, tres. Y ahora vas a tener que ver para dónde tenés que ir. Pedro tiene dos carteles. Elijo el de la izquierda. Hacia la izquierda. Tenés que pasar por la piscina, Daniel. Pues pasaré por la piscina. Y encima me tocó un castigo. Encima. No, qué mal. De rulet. De giro. A ver. De giro. Sería chistoso que te tocara tirarte la pileta cuando ya te vas a... Es agua. No tocó. Ya vas a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido! Dale, Meli, a ver qué te toca. A ver, a ver. Me tocó un uno. ¡Uf! ¡Qué castigo! ¡Pará! ¡No! ¡Porque tenía comoditos! Melina se salvó del castigo. A ver. ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Las tarjetas! ¡Seis! ¡Cayó en amarillo! ¿Y ahora? Dame las tarjetas. Llega el momento de recibir tarjetas. Dame las tarjetas. Me pongo así para que no las voy a adelantar. Ok. Elige la tarjeta que usted guste. A ver. Esa no. A ver. ¡Comodín! Tengo el comodín para la próxima vez que me toque un castigo que me tocan bastantes. ¡Sortuda! Ahí, a ver, Pedro. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Bueno! Bueno. ¡Avanto poco, pero estable! Sí, pero al menos no vas más castigos. Dale, Dani, a ver. ¿Qué es lo que te toca? Cinco. Cinco. Pero... ¡Paren! ¡Sacate las zapatillas, Dani! Dani, ¿el reloj que ustedes somos acuáticos? El reloj, Melina, pero puedo irme lentito. Sí, puedes ir lentito mientras cruces. Uno, dos, tres. ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿Es en serio? Sí. Sí, tenés que meterte... ¡Va, va, Melina! Melina no, ¿eh? Pensó que Melina le iba a tirar. ¡Ay! ¡Pero que está fría! ¡Venga, ya la vamos! ¡Ay, para! Tres. Dos. Ahora, vaya hasta allá. ¡Ay! Sí, está bien. ¡Ay! Está muy fría y ahora que te toca salir. Y tenés que subir y hacer eso. Y al menos, mirá, caíste en el verde. Pues encima caías en el rojo, muy mal. ¡Qué bien! He caído en el verde después de mojarme con agua. A ver, Meli, ¿qué es lo que te toca? Un dos. Un dos. Al menos, mirá, bajaste las escaleras. ¡Y verde! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Qué hace el otro? Me pise ganazo. Vamos a ver qué número me toca, así que... Cuatro. ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Se libró! ¡Ahora me toca a mí! ¡A ver! Uno. ¡No puede ser, tío! ¿Por qué? ¡Están tocando a mitad de los castigos! ¡Traigan la ruleta! No puede ser, tío. Me haya tocado otra vez, tú. A ver qué toca, a ver qué toca. ¡Oh! ¿Me pueden dar los honores? Sí. Lina Pistolera está preparada. ¡Corra, Melina! Melina, es muy fácil. ¡Melina! ¡Mójale bien! ¡Me estoy mojando! ¡No tengo nada! Le dio en la cabeza. ¡Se pasó! ¡Tío, calor! ¡Qué desmás! Dani, te toca. Un seis. ¡No me lo puedo creer! ¡No jodas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ahora! Este asesino, traiga las tarjetas. A ver, Dani, ¿qué elegís? Esto. Avanza un casillero. Pero lo correcto... ¡Listo! No, no, no. Cuando avanzás, no, porque cuando avanzás por tarjetas no te cae castigo. Estoy a cuatro de ganar, ¿eh? Está a cuatro de llevarse toda la canasta. ¡Dale, Meli! Un cuatro. Uno, dos, tres. ¡No te la pude ver! ¡Iba re feliz! ¡Hasta que vio que no había tocado castigo! ¡Iba! A ver... ¡Ay, no! ¡Melina! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Para, pero, pero! No, es que Pedro tiene... Tiene... ¡No me toques el pelo, por favor! ¡Que no me bañes! ¡Alto! ¡Puncha, no gasto la cámara! ¡Evely! A ver, ¿qué me toca? Un cuatro. Uno, dos, uy. ¡Ay, no! Pedro, acércale la ruleta. Evely, adelante. Gírala. A ver. Cinco años más, Teddy. Flexiones. ¡Me puso picante! Pedro lo movía a picante. No, pero tienes que hacer flexiones. ¡Vamos, Evely, aquí! ¡Vale, pues! Ok. ¿Puede? Uno, dos. Parece un cangrejo. No te rías. ¿Puedo hacer abdominales? No. Venga, por favor, un poco de... ¿Puedo hacer los opciones como principiante? Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Huele! Pedro, ¿se lo damos por el hecho? Sí. Ni uno bueno me ha tocado ahora mismo. Un dos. Bueno, me salvo. Al menos fue uno bueno, ¿no? Estoy viendo el final. Lo ves a lo lejos. A ver, Dani. Lo que te toque ahora define si ganas o no. No. Uno, dos, 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 dos. Evelyn, dile algo. Pedro, déjale la canasta. Hay que hacerlo de pico. Si es el justo ganador, es el justo ganador. Trajo la tercera, chicos. ¡Vamos! ¡Dani ganó! ¿Vas a compartir? Sí, hombre. ¡No! ¡Dani ganó! ¡Dani ganó! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Dani ganó!